Música Comencé a practicar artes marciales cuando tenía 13 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires donde yo hacía mis estudios secundarios Yo nunca me había sentido cómoda en una clase de gimnasia, en un entrenamiento para un deporte de pelota Dentro de lo poco que conocía de mis experiencias, simplemente en la escuela primaria Al contrario de lo que se podría pensar, no es un ambiente machista para nada Cualquier mujer se va a sentir muy respetada en cualquier buena academia de artes marciales Por primera vez en mi vida pude unir ambas pasiones Porque yo siempre había trabajado como periodista totalmente fuera del periodismo deportivo Yo hacía periodismo de investigación Y ahora desde hace un par de años que estoy con dos programas en televisión que son sobre artes marciales Entonces puedo un poco unir mis conocimientos de artes marciales O mi deseo de aprender artes marciales con la función de comunicar y de transmitir que hay a través del periodismo Karate es el camino de la mano vacía Hay que vaciar la mente para que puedan entrar nuevas ideas Los practicantes de karate do repetimos todos los días al final de la clase Un código de conducta que consta de cinco reglas Intentar perfeccionar el carácter Ser correcto, leal, puntual Tratar de superarse Respetar a los demás Abstenerse de procederes violentos El karate también es un camino para la búsqueda espiritual La filosofía detrás de la práctica es el budismo zen Karate se practica sin preguntar, sin cuestionarse Se hace y ya Gracias por ver el video Tres